Juro que es verdad, fuiste dura de olvidar Cuesta tanto aceptarlo, que más me da si yo te quise tanto Suelo sospechar, que hoy me guardas un lugar Puedo estar equivocado, pero tus ojos me delatan algo Difícil de explicar, es la mirada que hoy me das Que acaricia cada parte de mi alma Tu corazón me va a encontrar, sabrá muy bien dónde buscar Yo estoy tan cerca, tan cerca Qué tonta que no te des cuenta y aunque Nunca descubras mi señal y no me escuches al cantar Yo sigo cerca, tan cerca Nunca me fui mi niña, siempre estuve cerca No estará de más, irnos páginas atrás Y al recordar los buenos tiempos, se nos antoje revivir lo nuestro Pero es natural, esto alcanzó punto final La vida encuentra un buen pretexto Para juntarnos en otros terrenos Me podrás buscar, en buenas y malas voy a estar Tu acaricias cada parte de mi alma Tu corazón me va a encontrar, sabrá muy bien dónde buscar Yo estoy tan cerca, tan cerca Qué tonta que no te des cuenta y aunque Descubras mi señal y no me escuches al cantar Yo sigo cerca, tan cerca Nunca me fui mi niña, siempre estuve cerca Tu corazón me va a encontrar, sabrá muy bien dónde buscar Yo estoy tan cerca, tan cerca Yo estoy tan cerca, tan cerca Qué tonta que no te des cuenta y aunque Descubras mi señal y no me escuches al cantar Yo sigo cerca, tan cerca Nunca me fui mi niña, siempre estuve cerca Juro que es verdad, fuiste dura de olvidar Cuesta tanto aceptarlo Qué más me da si yo te quise tanto